Muchas gracias. Muy buenos días. Siendo las 10 horas con 8 minutos del 11 de diciembre de 2023, damos inicio a esta etapa de entrevistas. Iliana, Luz Adela y si nos escuchara Lorena, pues sean ustedes bienvenidas a esta etapa de entrevistas. Les presento el panel con el que trabajaremos el día de hoy. Nos acompaña la maestra Liliana Martínez Garnica. Ella es directora de Participación Ciudadana. El maestro Juan Carlos Baca Belmontes, titular de la Unidad de Informática y Estadística. Y un servidor, Francisco Bello Corona, consejero electoral. Les explico la mecánica de la entrevista. Es muy sencilla. Les haremos tres preguntas, una por cada entrevistador. Ustedes tendrán hasta dos minutos para dar respuesta por lo que les pedimos. Pues hagan ese esfuerzo de síntesis para aprovechar bien el tiempo y que en los dos minutos podamos conocer la respuesta que nos proporciona. Cada uno de los entrevistadores les dirá el orden en el que van a dar respuesta a la pregunta. Si no hubiese dudas sobre esta parte, que como advierten, pues es muy sencilla, le pediría a la maestra Liliana Martínez si por favor inicia ella con sus preguntas. Adelante, maestra. Con gusto, consejero Bello. Buenos días, Lorena, Luz, Adela, Iliana. Y pues bueno, la pregunta que les voy a hacer es la misma para las tres. Recuerden contestarnos a partir de su experiencia, no de lo que se imaginan que podrían hacer en una situación así, no. Más bien, ¿qué han hecho en esta situación concreta? ¿Cuál es la situación? Relátenos alguna ocasión en alguno de cualquiera de sus trabajos anteriores, puede ser en materia electoral o no, o incluso en otro tipo de ámbito, en el que tuvo que colaborar con personas de personalidad y opiniones opiniones muy distintas a las suyas. ¿Cómo lograron conjuntar esfuerzos para poder coordinar el trabajo, para conseguir los fines laborales y cómo se lograron superar esas diferencias? Vamos a empezar con Lorena, posteriormente con Luz, Adela y por último con Iliana. Lorena tiene hasta dos minutos. Esperemos nos escucha bien. Tiene que activar su micrófono, por favor. Ok. Sí me puede repetir la pregunta, por favor. Es que no lo alcancé a distinguir, por favor. Con gusto. Relátenos, por favor, en alguna ocasión de sus trabajos anteriores en la que tuvo que colaborar con personas de personalidad muy distinta, de opiniones muy distintas a la de usted. ¿Cómo logró coordinar esfuerzos para los fines laborales que se tenían? Y si considera que logró superar las diferencias y trabajar en equipo. Insisto también en reiterarle, como lo acabo de hacer, que no me diga cosas de lo que haría. Queremos saber cómo han actuado en una situación concreta. Es decir, a partir de una vivencia, saber cómo les ha ido a ustedes. Adelante, por favor, Lorena. Muchas gracias. Buenos días. En el 2005 trabajé como capacitador y, bueno, pues obviamente mis funciones era visitar a los ciudadanos. Y obviamente, pues digo, son elecciones, sobre todo aquí las elecciones son muy apasionadas. Y obviamente tenemos pues diferencias entre el que participen o no, porque, bueno, muchas veces creen que el instituto ya tiene los resultados. O sea, no creen muchas veces, o bueno, en esta ocasión no creían que esto fuera como neutral, ¿no? Entonces, batallé muchísimo para que la gente pudiera participar, porque, bueno, en ese momento nos tocaba integrar toda la mesa directiva de casilla. Entonces, conforme vamos conociendo a la gente, nos ganamos la confianza, somos empáticos con ellos. Y la verdad es que logré terminar satisfactoriamente la integración de casilla, porque inclusive cuando se hacían los simulacros en las juntas, tanto mis propietarios como mis suplentes acudían a dichas actividades. Y el logro que se hizo, pues fue, pues digo, el reconocimiento que también hizo la Junta con respecto a ese equipo de trabajo que nosotros forjamos, ¿no? Sí es un poco complicado ir con las ideas de todos los ciudadanos que en ese momento participaron, como su cultura, sus valores, influyen muchísimo, pero sin embargo creo que nosotros tenemos esa, bueno, teníamos esa... Lorena, en 30 segundos, ¿cuál era la diferencia que hubo para poder trabajar, digamos, el obstáculo que había para poder trabajar en equipo? ¿Algún caso concreto, alguna situación concreta que nos pueda compartir? El obstáculo era que ellos creen que los resultados en el instituto ya están formulados y ellos no creen en el proceso que se hace dentro de este instituto. Entonces, ese era el convencimiento que teníamos que hacerle conforme... que obviamente, pues tenemos unos propósitos y tenemos obviamente códigos, la ética profesional y todas nuestras funciones que tenemos que hacer para que ellos... Muchas gracias por su respuesta, Lorena. Se acabó el tiempo de sus dos minutos. Gracias. Seguimos con Luz Adela, por favor. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, buenos días a todo el panel. En cuanto al cuestionamiento que se me realiza, bueno, pues yo comento. He trabajado, por ejemplo, me viene en concreto en cuanto a las funciones que he realizado como capacitador asistente electoral, pues siempre he trabajado en equipo dentro de una... dentro de una SORE. Aquí básicamente, digamos que los conflictos entre ese equipo siempre han sido hasta de personalidad, como hasta de diferencia de edades, pero pues básicamente siempre es eso, ¿no? Resolverlo con... siempre viendo hacia el objetivo con el que vamos. Aquí los conflictos y a lo mejor cualquier otra situación que pudiera derivarse, pues no, no tiene cabida, ¿no? Siempre tenemos ese... establecer siempre ese fin que debemos seguir. Además de que... Luz Adela, discúlpeme la interrupción, pero de todos esos casos, justamente, ¿alguno que nos pueda compartir alguna situación en concreto de todas las situaciones en las que ha participado? Ok. Este sí, pues más que nada, por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión con alguna supervisora que nos tocó precisamente dentro del equipo, pues a lo mejor ella tenía una manera... era su primera... su primera vez que participaba como supervisora y tenía como que a lo mejor otras ideas muy opuestas, ¿no? O quizá no aceptaba, no es que fuera eso, sino que no aceptaba a lo mejor muchas veces los comentarios o a lo mejor nuevas propuestas que nosotros le hacíamos como equipo, ¿no? Más sin embargo, este... yo creo que pues siempre todo con trabajo, pues prácticamente unidos siempre, la comunicación, pues fue como nosotros... y persuadiéndola, ¿no? Persuadiéndola también como que hacerle ver no siempre que es el rol o el papel en el que precisamente ella se encuentra, ¿no? Como que no todo tan cuadrado. Si bien es cierto seguir todo conforme marca nuestro procedimiento y conforme apego a la ley, pero también es cierto que nunca cerrarnos a las oportunidades, ¿no? Y también, obviamente, a las opiniones que los demás nos dan. En este caso, pues, a final de cuentas, todos íbamos con un fin en común. Gracias, Luz Adela. Iliana, su respuesta, por favor. Buenos días a todos. Bueno, este... lo que últimamente me pasó, estuve en INEGI, en lo del censo económico. Tenía unas compañeras... yo era jefa de campo, tenía unas compañeras que tenían diferente manera de hacer un recorrido y de levantar unas encuestas que teníamos. Este... aquí lo primero que... como jefa de campo, los escuché, dialogamos de manera a escuchar todas sus opiniones y les hice entender que tenemos que llegar al objetivo. Y de alguna manera llegamos al acuerdo de que fuera la mejor manera para todos, ya sea el recorrido en grupo, trabajo en equipo y el que terminaba primero, pues, le ayudaba a su compañero. Y sobre todo, yo como jefa de campo apoyaba un día a cada una de mis compañeras para alcanzar el objetivo y el trabajo en equipo. Gracias. Gracias, Iliana. Por mi parte, sería todo, consejero. Gracias, maestra Liliana. Ingeniero, Juan Carlos Baca, por favor, nos ayuda. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, consejero. Mi pregunta va enfocada hacia liderazgo. La pregunta es la siguiente. Cuénteme alguna experiencia de trabajo, puede ser electoral o no electoral, donde haya estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debería alcanzarse y cómo logró que las demás personas aceptaran sus estrategias para lograrlo. Para este caso, le daría primero a Iliana, después Lorena y por último, perdón, sería Iliana, Iliana, Luz y Lorena. Adelante, Iliana, por dos minutos. Gracias. En el Censo de Población 2020, fui coordinadora municipal y tuve en mi cargo 157 personas. De ellas, este, bueno, teníamos varios rangos. Aquí lo importante fue, es que teníamos que acabar, la estrategia fue acabar antes de tiempo y sin ninguna negativa. ¿Cuál fue la estrategia que utilicé? A mi cargo yo tenía responsables de área y los responsables de área tenían a su cargo jefes de campo y los jefes de campo a los censores. Entonces, la estrategia fue de que ellos, este, de alguna manera se les daba la oportunidad de buscar gente que tuviera, este, sus objetivos en común, que tuviéramos todos el objetivo en común y de alguna manera, este, se habló con todos y se les dijo que teníamos que apoyar para acabar antes de lo planeado, por lo menos unos tres días antes de lo planeado y sin ninguna negativa. Y todos lo aceptaron de manera correcta, ya que, de alguna manera, el logro de esto era que los tres días que teníamos de acabar antes de tiempo, pues los íbamos a descansar. A lo mejor no andando en campo, pero sí cubriendo el horario y, de alguna manera, pues ya no tener ningún pendiente por qué levantar. Gracias, Ileana. Por favor, Luz. Bien, pues yo, en cuanto a lo cuestionado, precisamente el año pasado trabajé como personal de cartografía para Inegi. Aquí, por ejemplo, yo tuve una situación, o a lo mejor no situación, sino que tuve a cargo más o menos alrededor de 16 a 20 personas, entre ellos sensores y jefes de campo. Sí, en cuanto a liderazgo, a lo mejor era un poquito complicado de a principio llevar a cabo a lo mejor tanta administración, o no es que fuera el caso, sino que muchas veces, pues sí, ¿no? Es un trabajo que, pues más que nada, es empatizar, es trabajo en equipo, ¿no? Ser un buen líder. No basta con decir lo que lo es, sino también buscar esa manera de solucionar los conflictos. En este caso, nosotros, por ejemplo, para la captación, precisamente, de información, o la estrategia que nosotros utilizamos, lo que la suscrita propuse en su momento dado, fue que también se buscara el apoyo con, ya fuera con delegados, o en este caso, con comisariados ejidales. Esto, no como simplificar nuestro trabajo, sino también como una manera de coadyuvar, precisamente, a este trabajo en equipo, ¿no? Y siempre como que fomentando eso, siempre haciéndolo con empatía, con confianza, con comunicación. Y, bueno, pues siempre tratando de llevar todo esto sumado a que todos, 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 en un solo margen, pues pudiéramos realizar las mismas tareas, ya que, bueno, para que se nos facilitara aún más las cuestiones. Y, pues, bueno, lograr sacar a flote todo el objetivo en el tiempo menos posible, pero no solamente por sacar el trabajo, sino también dando los resultados apropiados. Es cuanto. Gracias, Luz. Y, por último, Lorena, por favor. En mi anterior trabajo, bueno, trabajaba en una empresa de transporte y, bueno, literalmente, pues, habían a veces accidentes en donde, obviamente, pues, salían las personas lesionadas. Llegaban las personas, los familiares, obviamente, enojados, este, porque, pues, no se les daba la atención luego, luego, porque, bueno, la aseguradora con las que contábamos, pues, llevan un proceso en el que, obviamente, pues, tienen que esperar a hacer el primer, este, la evaluación de los, de las personas, este, lesionadas y darles un pase médico. Pero los familiares, obviamente, pues, no entendían ese proceso. Entonces, es ahí donde, bueno, yo tomaba las decisiones de llamar a los hospitales para que los pudieran atender mucho más rápidos y nosotros comprometernos a que, obviamente, la aseguradora ya les diera el pase médico, pero por el momento, pues, ya se estaba solucionando, ya les estaban dando el primer, la primera atención médica. Y así, bueno, pues, este, los familiares, obviamente, se calmaran porque, pues, también eso generaba que aquí la gente enardecida y todo, enojada, pues, nos detuvieran camionetas o quemaran las unidades. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Sí, ok, es que ya no los veo, pero bueno. Sí, sí. Entonces, bueno, eso generaba que, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la seguimos escuchando. Bueno. Ok, entonces, bueno, es dar el trato y, como decía mi anterior compañera, ser empáticos con las personas porque, obviamente, sabemos que ese conflicto y el ver a un familiar en una situación así, bueno, pues, obviamente, pues, molesta, da coraje y, bueno, el primer contacto, pues, tenemos que darle la atención. La atención y la solución de los problemas que en ese momento se presenten, ¿no? Gracias, Lorena. Por mi parte, sería cuanto, consejero. Gracias, ingeniero. Para su tranquilidad, Lorena, le decimos que la escuchamos bien y la vemos bien. Nosotros sí la tenemos, este, muy bien en pantalla y en audio. No se preocupe. Bueno, me toca a mí formular la tercera pregunta. Nos toca permanentemente estar tomando decisiones. Yo les quiero preguntar un caso concreto, un caso concreto donde ustedes hayan tenido que tomar una decisión que resultó especialmente exitosa. Tuvieron que tomar una decisión que fue muy buena, fue muy acertada. Quiero que me platiquen esa situación, ese caso concreto, señalándome por qué consideran que fue muy exitoso lo que ustedes decidieron. Le voy a pedir que comience Luzadela, después seguiría Lorena y al final Ileana. Les recuerdo también que tenemos hasta dos minutos para ellos. Por favor, Luzadela, adelante. Bueno, pues yo en mi experiencia personal tengo la fortuna de pertenecer a una asociación civil. Tengo la gran dicha de ser socio fundador, a lo mejor, y también, perdón, de ser socio fundador y también representante legal de la misma. Entonces, en cuanto a esto, recuerdo un caso totalmente específico, porque recuerdo que cuando decidí iniciar este proyecto, lo iniciamos con dos compañeras más. En una ocasión, ya al paso del tiempo, cuando nosotros fuimos trabajando dentro de esta asociación, hubo quien decidió bajarse el barco, ¿no? Y a lo mejor se queda uno pues totalmente a veces con ese tipo de situaciones, a la deriva o sin saber hacia dónde, porque realmente no sabe uno lo que conlleva la responsabilidad tan grande, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, yo asumí como tal, respeté y asumí la decisión que la compañera tomó y pues me sumé y me subí más al barco aún más, ¿no? No solamente como socio y no solamente como representante, sino como administrador único de esta asociación, lo cual pues me ha, como ser humano, me ha rendido grandes satisfacciones, puesto que ayudamos al sector de adultos mayores, de ese grupo vulnerables. Es ardua la labor, es cierto que también tenemos mucho que caminar. A veces cuando salimos a la calle, cuando salimos a pedir ese ayuda o tipo de donación, es muy difícil. Más sin embargo, pues siempre salimos con esa sonrisa y con ese optimismo de que se puede lograr el objetivo. Ha sido una responsabilidad totalmente muy ardua, pero siempre tomando la mejor decisión, ¿no? En cuanto a que tomé, pues esa responsabilidad totalmente. No sabía lo que se me venía encima, pero lo asumí con gran responsabilidad. Gracias. Gracias, Luzabena. En cuanto. Gracias. Y así escuchamos su intervención. A ver si Lorena sigue con nosotros. Sí, sí, Joaquín. Ah, bueno, adelante, Lorena. No tiene usted la palabra de la pregunta. Solo me podría repetir la pregunta, por favor. Solo me podría repetir la pregunta, por favor. Este, creo que tiene dos aparatos perdidos. En este último, la vemos y la escuchamos bien. Sí. Quiere quitarle el audio al otro aparato. Ahí ya nos sigue bien. Sí, por el teléfono lo estoy viendo mucho mejor. Por el teléfono lo estoy viendo mucho mejor. Correcto. También le recuerdo, no sé si terminó de identificarse en la comunidad, sino para que al terminar las entrevistas, siga usted allí en la sala, sin desconectarse. Ok. Lorena, la pregunta fue que nos platique usted un caso concreto, un caso particular, una experiencia donde haya tenido que tomar una decisión que resultó exitosa, que resultó muy buena. Y me diga, ¿por qué cree que fue muy exitosa esa decisión? Adelante, Lorena, en dos minutos, por favor. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, cuando fui capacitadora, la situación que se nos presentó fue que los representantes de partido de una casilla no nos dejaban instalar la casilla porque nos faltaba algún representante de la mesa directiva de casilla y también, pues obviamente no estaba el suplente. Y bueno, cuando era eso, pues teníamos que tomar a la primera persona que estaba formada en la fila. Ellos nos argumentaban que ellos no querían que la persona que estaba ahí formada pues fuera la persona que tomara el lugar de la representante de casilla. Pero bueno, obviamente, sabemos que los partidos políticos pues obviamente tienen sus funciones y son muy rígidos en las actividades que ellos realizan. Pero bueno, pues entonces yo comenté con todos que esto podía retrasarnos y pues de acuerdo a los estatutos que marcaba el instituto pues teníamos que que fuera así, hacerlos entender. Entonces, bueno, a raíz de eso, la verdad es que la comunicación pues fluyó muy bien y logramos que obviamente que la casilla se instalara después de la, bueno, como a las 8.15, que es lo que marca más o menos el código, pero ya sin ningún contratiempo y obviamente pues ya teniendo la satisfacción y o la, este, que los partidos políticos estuvieran conscientes de que pues no había nada que pudiera, este, pues problemas para lo de las casillas y nada de eso, todo fluyó muy bien y creo que la comunicación sobre todo en estos casos es fundamental. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Le toca ahora el turno a... Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Si le escuchamos bien toda su intervención, ¿eh? Si quiere cerrar su micrófono en este momento, está bien. Ileana, por favor, en dos minutos, así, un caso concreto donde haya tenido que tomar esa decisión exitosa. Adelante. Gracias. En el 2018, tuvimos un recuento, era por las dos causales, que era el, la diferencia entre el primero y el segundo lugar era menor al 1% porcentual y que los votos nulos eran mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Este partido, el que era, pues, en los cómputos preliminares era el ganador, me quiso adermentar de manera verbal, donde él me comentaba que no realizara yo el recuento total de los votos. Pues sí, me dijo que topara donde topara, pero que él tenía la indicación de que no se hiciera este recuento. Sin en cambio, pues yo actué y le dije que, pues, que él hiciera lo que le... lo que él tuviera que hacer y sin en cambio, pues yo iba a pegarme a la legalidad y a la normatividad y que iba a realizar ese recuento. Entonces, pues sí, el miércoles siguiente, el día del, del, de la jornada, pues realizamos el recuento, tomé esa decisión, incluso, pues, me apegué a la normatividad y en la legalidad por la que nos regimos y también fue algo que hice en su comentario a Secretaría Ejecutiva, tuve el apoyo de ellos y, pues, fue la mejor decisión que tomé en realizarlo, lo que a mí me correspondía. Y, pues, llegamos al recuento total y, pues, no hubo ningún, sin ningún problema. Gracias. Correcto, Ileana. Muchas gracias. Pues con esto terminamos este bloque de entrevistas. Luzadela, Ileana, Lorena, muchas gracias por participar con el Instituto Electoral del Estado de México. Siendo las 10 horas con 33 minutos, concluye las entrevistas de este bloque. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.